Los vecinos de Barrio Rivera del Valle nuevamente insisten con la entrega de los terrenos que se había comprometido en el año 2018. Aseguran que de las 32 familias solamente a 6 le dieron respuesta y que los terrenos que se le entregaron no están en condiciones, no tan solo de habitar, sino también de poder comenzar a construir su vivienda. Este es el testimonio nuevamente de los vecinos de Rivera del Valle. Y bueno, el primero, lo que hicieron fue la entrega de 6 terrenos, nada más, como para tranquilizar la situación. De ahí la gente terminó de presentar la documentación en noviembre y todavía está esperando la visita de los asistentes sociales. Y bueno, la gente que nos entregaron los terrenos no nos podemos ir porque no es un lugar habitable, no es lo que ellos quedaron comprometidos en decir del agua, la luz y la calle. Es un desierto a donde nos llevan, no se puede habitar. Además, bueno, nosotros lo que ahora estamos pidiéndole de que vuelvan a reiniciar todo, ya que nos están apurando que salgamos de acá. Y bueno, estamos entre la inseguridad y todo lo que está pasando hoy en día. Es increíblemente angustiante. Y no nos podemos ir por la situación esa, no tener calle, no tener luz, no tener agua. Además, faltan 16 familias todavía que les firmen. O sea que solamente se fueron 6, porque hay pocas casas en comparación del año pasado. Claro, somos 32 familias en total. 32 familias éramos las que estábamos. Y bueno, quedamos las que verdaderamente no tenemos a dónde estar. Pero los terrenos se entregaron 6 nada más. No se entregaron nada más ni cumplieron ellos tampoco con las visitas sociales que tenían que hacer. Supuestamente estaban en el receso, que habían salido una tanda en noviembre, otra parte en diciembre, pero no cumplieron con nada de lo que habían dicho. Y ahora, una vez que se aprueben esos papeles, falta que le acondicionen el lugar. Me dicen que no tienen calle. No tenemos calle. No tenemos calle y estamos a media cuadra de un río, igual que acá. Es un lugar que no... También estamos corriendo el mismo peligro de que venga y se crezca el río. Bien. ¿Y dónde queda particularmente ese lugar? En el loteo Parque Sur. Al final de todo. De todas las casas que entregaron. Mientras tanto, ¿no se van a ir de acá? No nos podemos ir porque no están en condiciones allá. Y acá el reniego que estamos ahora... No hay luz ni agua. Si a mí junto con ella me ha entregado el tercer... Además de todo desnivelado, piedras, pozos... No, no se puede ni entrar. Nosotros fuimos a limpiar con ella, con él, con otra chica más. Fuimos a limpiar por voluntad nuestra. Pero es imposible la entrada. Para entrar con el auto, por lo menos para llevar algo, no se puede entrar. No. Imposible se puede entrar. Es imposible. Y acá lo que estamos ahora temiendo es la vida de cada uno. Porque vienen o lluvan. Al no poder llovar, prenden fuego los chanchos. Gracias a Dios fue, bueno, una pérdida, pero sin lamentar víctimas y nada, pero perdió toda una chica vecina. ¿Le prendieron fuego? Le prendieron fuego el sábado a la noche. Y a ella le robaron, le sacaron todo, otra vecina más. Le sacan todo, todo nos sacan.